Durante su estancia en tierras estadounidenses, participó en varias obras teatrales, entre las que se cuentan Shakespeare, y Macbeth. Esta última fue la práctica final de sus estudios actorales en Nueva York. Más adelante llegó a Los Ángeles para incursionar en el campo de los musicales, desarrollando sus habilidades en el canto. Paralelo a ello presentaba videos musicales para un canal de televisión latino, y trabajó como asistente casting para una productora. Regresó a Colombia hacia 2004, para aplicar su experiencia actoral en obras teatrales y proyectos televisivos. Tardó un año para debutar en la pantalla chica y a finales de 2005 se integró al reparto principal de la serie del canal Caracol, Tu Voz Estéreo, 2005-2006. Junto a Catalina Aristizábal, durante dos temporadas, interpretó Al Alejo, donde además de colocar música en la emisora radial, recibía y escuchaba los problemas cotidianos de sus oyentes. Meses más tarde, firmó contrato con el canal RCN para realizar dos papeles. El psicólogo Nicolás en la novela, Merlina, Mujer Divina, 2006, al lado de Valentina Acosta y Rodrigo Candamil. Y el tenista Gonzalo en la versión colombiana de, Floricienta, 2006, protagonizada por la actriz Mónica Uribe. En el 2007 se tomó un receso para continuar estudiando actuación y realizar varias audiciones. Una de ellas marcaría en definitiva su carrera. Hacia finales de 2007 logró su primer papel protagónico en la telenovela, El último matrimonio feliz, 2008. Junto a las reconocidas figuras de la televisión colombiana Alejandra Borrero, Valerí Domínguez, Marlon Moreno y Cristina Campuzano. Allí interpretó a Carlos, un empresario exitoso, quien se casó con Paulina Campuzano. De igual estirpe, pero que a través del excesivo ego y orgullo de esta mujer, por ser superior a Carlos, destruye su propio matrimonio. Este papel le dio el reconocimiento en su país. Mientras continuaba con la emisión de la novela por el canal RCN, Juan Pablo, participó en la obra teatral Closer, 2008. Haciendo el papel de Sebastián, para finales de 2009. Participa en la serie cómica del canal Sony, Los Caballeros las prefieren Brutas, 2010. Compartiendo nuevamente escenas con Valerí Domínguez, además de Juan Pablo Raba y Ana María Trujillo. Allí interpreta a Eduardo Santo Domingo. Participó en la primera temporada de la versión colombiana de Grace Anatomy, llamada a Corazón Abierto, 2010, del canal RCN. Personificando al Dr. Augusto Maza. Una persona embargada por el dolor. Que se esconde bajo una personalidad fría y orgullosa. Pero que por dentro es un tipo sensible y débil con las mujeres. En esta producción también actúan Verónica Orozco, Natalia Durán, Juan Manuel Mendoza y Sandra Hernández, entre otros. Además lo podemos ver en la telenovela del canal Caracol titulada Secretos de Familia, 2010. Interpretando a Camilo Rincón, un empresario gay quien sostiene una relación sentimental con un reconocido político llamado Carlos Hidalgo, Juan Pablo Gamboa. Pero este último tratará de esconder este secreto ante la opinión pública y a su esposa Claudia San Miguel, Marcela Carvajal, protagonista principal de la producción. En el 2011 fue el protagonista de la telenovela de Caracol Televisión. El secretario, en la que personifica al honesto y algo imprudente Emilio Romero. El secretario de Antonia Fontalbo. Estefani Cayo, por quien siente mucho más que cariño o aprecio. También actúan destacados artistas de la televisión colombiana como Martín Carpan, Margalida Castro y Andrea López. En febrero de 2012, hace realidad su sueño de protagonizar un musical. Y protagoniza Chicago, interpretando al carismático abogado Billy Flynn. Junto a Stephanie Cayo como Roxy Hart y Andrea Guzmán como Belle McElly. En el 2014 presenta el programa Idol Colombia de RCN Televisión. Versión colombiana de American Idol. Y aseguró que, es un fan del programa y para él es un sueño hecho realidad. También en 2014 ve la luz la telenovela Secretos del Paraíso de RCN Televisión. En la que vuelve a tener un papel protagonista. Interpretando a Cristóbal Soler. Un hombre que vive fuera de lo normal. Más allá de las reglas. En un camino sin fin por el mundo. En este nuevo reto actoral. Comparte protagonismo con actores de la talla de Natalia Durán. Iván López, Linda Valdrich, Silvia de Dios, Jorge Cao, Ernesto Benius Esmea, etc. En el 2015. Afronta dos proyectos que suponen dos cambios de registro y un paso adelante en su brillante. Carrera ascendente. Por un lado interpreta al abogado, economista, periodista y político colombiano. Candidato a la presidencia de Colombia. Asesinado en 1989. Luis Carlos Galán. En la serie Narcos de Netflix. Y al polémico y divertido protagonista de la telenovela Hilo de Sangre Azul. Pedro Ospina. De RCN Televisión. En la adaptación de la exitosa novela de Patricia Lara. Del mismo nombre. Y en la que comparte reparto con Diana Hoyos y Juan Pablo Suque entre otros. El estreno está previsto para agosto de 2016. Posteriormente decide hacer un alto en su carrera en Colombia y volver a Estados Unidos a continuar. Con su formación y afrontar nuevos proyectos. Actualmente se encuentra inmerso en el rodaje de telenovela La Fan para Telemundo. En la que afronta un nuevo papel como protagonista encarnando a Lucas Duarte. Comparte protagonismo con Angélica Vale. Y en los papeles antagonistas con Scarlett Ortiz. Y Gabriel Porras entre otros.